Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org ¿Qué es lo que le pasa al llamado Mar Báltico? Porque desde hace unos años hasta ahora mismo, de máxima actualidad, han encontrado extrañas estructuras submarinas que parece no tener explicación. No sé si recordáis la llamada anomalía del Mar Báltico, una especie de objeto de enormes dimensiones encontrada por un equipo de investigadores llamados Ocean X-Team y que causó un enorme revuelo porque lo que se veía parecía una enorme máquina que ha quedado en un absoluto anonimato la resolución de lo que era realmente eso. Pero es que el caso va mucho más allá, ya que recientemente han encontrado otra anomalía y también sumergida en el Mar Báltico. Una anomalía que esta vez tiene casi un kilómetro de longitud. Un objeto de enormes dimensiones que se ve en el radar como una enorme línea. ¿Pero esa línea qué es exactamente? Estas imágenes fueron encontradas de casualidad cuando un equipo de geólogos de la Universidad de Kiel se encontraba realizando una investigación sobre costras de manganeso en el fondo del mar. Y haciendo esto, de repente salió en el radar una gigantesca estructura. Parece ser que se sitúa correctamente en las costas de la ciudad de Rerich en Mecklenburgo, Alemania, a unos 10 kilómetros y está hundida a unos 30 metros de profundidad. En las imágenes lo que estamos viendo es una enorme línea de 970 metros que está compuesta por piedras de todo tipo, pequeñas, medianas y grandes monolitos. Todas colocadas, encajadas, formando un muro. Y claro, aquí nos volvemos a preguntar, ¿quién ha construido un muro y por qué está debajo del mar? Un muro de 1500 piedras exactamente de diferentes tamaños, como he dicho, y saben que es artificial porque están encajadas unas encima de otras, haciendo que sea un muro propiamente dicho. Claro, al descubrir esto, los geólogos informaron a la Agencia Estatal de Cultura y Monumentos. Ellos fueron allí a investigarlo y descubrieron que era algo mucho más grande de lo que se pensaban. Así que destinaron un montón de recursos y durante un tiempo descubrieron más datos sobre esta extraña estructura gigante. Parece ser que este muro antiguo separaba un acceso a un enorme lago. Un lago que podría tener más de 11.000 años, es decir, un lago que hace 11.000 años existía y ahora pues ya no. ¿Por qué? El mar Báltico, hace 11.000 años, en plena edad de hielo, ahí no llegaba. Y tras el deshielo y el paso del tiempo, ahora el mar Báltico ha ganado terreno y toda la zona está sumergida. Pero antaño, esa zona se podía caminar y allí había un enorme lago. Claro, ¿qué cultura construyó el muro y por qué querían rodear el lago con un muro? ¿Qué salía de ese lago? ¿Tenían miedo de lo que había en el lago? Porque el lago, recordemos, era un recurso vital para la gente de la edad de hielo. Agua dulce que necesitaban para sobrevivir. Agua que además atraía animales. ¿Por qué encerrar ese lugar? Claro, un kilómetro de elaboración de este muro. La ciencia dice, o llega a una conclusión, en la que este muro servía para redirigir a los renos, llevarlos a un embudo y allí cazarlos. Ese sería el sentido que han encontrado, pero no hay ningún estudio científico con pruebas fundamentales sobre esto. Es una conjetura que hace la ciencia. El caso es que no saben qué es lo que ocurre aquí. Según he estado leyendo en el artículo, cita una cosa que es muy interesante y yo desconocía. Y es que en la edad de hielo existían menos de 5.000 humanos en Europa del Norte. Yo no tenía ni idea de este dato, pero si esto es así, realmente hablamos de que el agua líquida es vital el lago para esta gente. ¿Por qué construir con ese enorme esfuerzo un muro de un kilómetro? Y todo este misterio encaja con otro descubrimiento exactamente igual, pero en otro lugar, muy cerca del lago Michigan. El lago Michigan es todo un misterio. Cada seis meses hay una noticia extraña del lago Michigan. Muchas relacionadas con el fenómeno OVNI, extrañas luminarias, apariciones de entes que padecen de otro mundo. Es una exageración lo que pasa en el lago Michigan. Algún día haremos un videoprograma sobre una recopilación de casos extraños. El caso es que muy cerquita del lago Michigan, en el lago Hurón, han encontrado a 30 metros de profundidad un enorme muro que mide 1.6 kilómetros. Exactamente igual. Y esto lo han encontrado de casualidad. Fue un equipo de investigación que estaba buscando naufragios antiguos, barcos hundidos. Y de repente encuentran algo que les recuerda a Stoneheads. Claro, y aquí hay que diferenciar dos cosas. Encontraron algo parecido a Stoneheads en el lago Michigan. Pero cerca, en el lago Hurón, lo que han encontrado ha sido parecido a lo que hemos mencionado al principio del programa. Un muro de 1.6 kilómetros. Hay muchas anomalías sumergidas que nos hablan o nos dan la llave del mundo antiguo. Recuerdo en la otra punta del mundo, en el lago Titicaca, historias que hablaban de ciudades sumergidas y estructuras que asomaban por encima de la superficie del lago. De hecho, de allí se encontró una fuente con caracteres sumerios. Yo me pregunto siempre, ¿qué hace la cultura sumeria en el lago Titicaca? No tiene ningún sentido. La llamaron fuente magna. Y seguro que hay un enorme secreto debajo del lago Titicaca. En resumidas cuentas, esto es máxima actualidad porque el estudio científico ha salido recientemente y nos plantea la reflexión que yo siempre busco sobre el misterio. ¿Cuántas cosas permanecen ocultas esperando a que alguien las encuentre? Y estoy seguro de que cerca de la isla de Malta, en las profundidades, existe ese último secreto. Porque los templos de Agarquim o de Gigantija, que fijaos qué nombre más curioso, Gigantija, son sólo un aspecto de los muchos otros templos que han sucumbido bajo el agua. Ya que el mar Mediterráneo es toda la clave que necesitamos para conectar las culturas de un pasado remoto. Incluso la sumeria. Hicimos un videoprograma de cómo existen evidencias muy sólidas de una visita de los sumerios a una isla. La isla de Cerdeña. Tenemos un videoprograma de todo esto. Pero otras culturas, como los fenicios y demás, pues dejaron un legado que está oculto bajo el agua. Dicho esto, aquí tenéis el misterio. Ahora os toca a vosotros seguir investigando. Seguiremos dándole un vistazo a todo este tipo de noticias sobre las cosas que van descubriendo bajo el agua. Pero ahora vamos a ir a la sección de libros recomendados. Esta vez en la sección de libros recomendados os traigo el siguiente libro. Magos y psíquicos. La frontera entre lo paranormal y el ilusionismo. Escrito por Enrique Echazarra. Fijaos qué curioso es este libro. Une el mundo del ilusionismo, del mago, de hacer trucos, con el mundo de los psíquicos. Y esto lo hace porque siempre ha existido, sobre todo en épocas antiguas, confusión. Gente, ilusionistas que han engañado a muchas personas para hacer parecer que hay algo paranormal. Y al contrario también, mucha gente que ha pensado que da un truco y al final resulta que había algo raro, raro de verdad. Enrique es todo un maestro del misterio. Ha escrito un montón de libros de diferentes temáticas, pero siempre relacionadas con el misterio. Y es uno de los grandes por escribir de forma clara, concisa, directa y yo creo que bastante científico. Es un buen libro, lo recomiendo y seguro que lo vais a disfrutar. Volvemos a las secciones de libros recomendados. Voy a intentar traer unos cuantos que tengo aquí pendientes atrasados. Ya que el mundo del misterio no es nada sin la lectura. Necesitamos leer, necesitamos cultivar el pensamiento. Es lo más importante. Con esto dicho, ahora sí, me despido. Os mando un cálido abrazo. Y nos volveremos a ver en otro vídeo. Que las estrellas guíen vuestro camino. Hasta pronto amigos. ¡Suscríbete al canal!